hola hola soy tu profe lucita desde la república dominicana de la academia de holandés rd siempre con mucho gusto tus órdenes a enseñar algo nuevo gramatical en holandés o algo sobre la cultura holandesa y hoy en mi blog la vida en holanda vamos a tocar algo muy importante porque vamos a hablar sobre la fecha 4 de octubre fear october porque qué sucede en ese día esto es el día de los animales sí sí porque en 1929 en el 4 de octubre fue declarado el día mundial de los animales y ustedes saben que en holanda amamos los animales para nosotros los animales forman de verdad parte del núcleo familiar es en serio estos animales estas mascotas lo tratamos como nuestros hijos sumamente importante tenemos mucho respeto para los animales y mira se eligió el 4 de octubre como fecha para el diretor porque san francisco de asís murió en esta fecha en 1226 y san francisco se preocupaba muchísimo por la vida de los leprosos vagabundos y otros pobres así como las plantas y él amaba los animales por lo que el aniversario de su muerte fue un día muy importante para reflexionar sobre el bienestar animal y mira según la tradición una vez él predicó a los animales entonces 4 de octubre fir october díderdag y cómo lo vamos a celebrar bueno tú tienes que mimar tu mascota más todavía claro que tiene que mimar cada día tu mascota y todos los otros animales pero este día más aún y otra cosa que tú puedes hacer quizá no lo pensaste ese día también puedes dejar la carne quizá un día sin comer carne y para los niños es muy chévere bueno también para los adultos de visitar en kinder burderay es como una granja para niños en donde tú puedes dar también amor y cariño a los animales porque no solamente los mascotas de tu casa necesitan amor y cariño todos los animales en el mundo necesita amor y cariño y al lado eso tú puedes dar tu mascota tú su comida favorita y allá o por ejemplo regalar un juguete tampoco calle mal o si tú tienes un perrito dar una vuelta adicional con tu pero bueno a mí me encantan los gatos y siempre en el 4 de octubre yo hasta voy a dar una vuelta con mi gatito yo doy todo su casa su comida favorita yo lo voy a peinar y tal a mí me encantan los animales y tú me encantaría también saber si a ti te gustan los animales y cuál animal te gusta y cómo tú ves esta cosa en holanda o en curaçao arroba bélgica cómo celebran eso cómo se le va realmente el 4 de octubre en tu país y cómo tú tienes la experiencia cómo lo celebran en en holanda por ejemplo eso me da mucha curiosidad entonces déjame saber y tú sabes si tú me necesitas con clases de holandés estoy con mucho gusto a tus órdenes yo sé que te van a encantar mi casa porque todo desde el español al holandés de una forma muy 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 divertida nada aburrido porque yo sé que aprender holandés no es tan chévere entonces vamos a gozar y aprender yo sé que te vas a sentir excelentemente bien conmigo entonces dame un toquecito y nos vemos de pronto adiós